Fernando, Joseph, Horikian, ¿qué nos va a contar un poco de financiamiento? Porque estamos hablando de ser o no ser emprendedor, pero también estas patas son importantes. A ver, todos dicen, bueno, ¿dónde está la plata? ¿A dónde accedo la plata para arrancar mi emprendimiento? Pues todo es muy lindo, te doy capacitación, te doy tutoría, te doy mentoría. ¿Cómo busco mis primeros fondos? Es un tema difícil. La Argentina está transitando un momento difícil, está reconvirtiéndose. Siempre hubo subsidio, el subsidio se eliminó, era el Programa de Asistencia del Crédito y la Competitividad, llamado PAC. Ese subsidio quedó eliminado y hoy lo único que hay desde el Estado, concreto y claro, fuera de los créditos tradicionales, se llama Fondo Semilla. Fondo Semilla es un préstamo a tasa cero, 5 años para pagar y uno de gracia por 250.000 pesos. Pero las condiciones cambiaron. Hoy, para acceder al Fondo Semilla, necesitas mínimo tener un emprendimiento innovador o un emprendimiento netamente social. Y un emprendimiento no más de 12 meses de antigüedad. No importa la edad, como importaba hace unos años atrás. O sea, cualquier persona con un emprendimiento netamente componente, innovador y productivo puede acceder. ¿Cómo accede? Va a la página del Ministerio de la Producción, Ministerio de Industria de la Nación. Y lo que busca es Fondo Semilla. Se acerca a una incubadora, las 400 incubadoras que ya están registradas en todo el país. Y cada incubadora ayuda al emprendedor a armar su video pitch, su video, para acceder al financiamiento Fondo Semilla. Fuera de eso, está lo que se llama hoy financiamiento colectivo. Y por primera vez, es que lo he llamado crowdfunding. No quería poner el nombre en inglés, pero se llama crowdfunding. No, pero está bien, porque nos puede sonar y después no lo sabemos. Ahora sabemos qué es. Crowdfunding, que está previsto en la nueva ley de emprendedores. Sorpresivamente, el Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, lanzó una plataforma esta semana, provincial, para crowdfunding, en donde se van a seleccionar emprendimientos que están a punto de empezar, o sea que es una startup, netamente un comienzo, y se lo va a premiar con 25 mil pesos de capital inicial, y después van a poder acceder a una fuente de financiamiento a través de la competencia interna dentro del sitio de crowdfunding o financiamiento colectivo. Va a haber asistencia para poder hacer la campaña de crowdfunding. Hablaremos de crowdfunding, que exactamente, en otro programa para detallar exactamente qué es. Y de las incubadoras también, y del ecosistema, me parece, porque también es un tema del que no conocemos. Y la gran mayoría no conoce o no sabe qué puerta tocar para acceder a qué herramienta que está hoy otorgando el país. Bueno, gracias Fer.